Bienvenidos a todos a LAR Sports y bienvenidos a un nuevo episodio con Riverplay modo carrera FIFA 17 Vemos que nos enfrentamos al club atletico Banfield, un equipo que en la realidad viene de ganarle a estudiantes y a Nubles La verdad que tienen muy buenos jugadores, ahí lo vimos a Rviti, ex jugador de Boca Juniors Tiene mucha calidad y mucho juego, también tienen a un delantero como Silva Si bien no es de los mejores, es cumplidor Acá vemos como les dije a Rviti, ya tiene 36 años Bueno, quería agradecerles a todos por las críticas recibidas en el primer video La verdad estoy muy contento con como se lo han tomado y de entusiasmo que le han metido Espero que estos capítulos les sigan gustando Creo que el audio ya va a sonar un poco mejor Mientras vemos ahí a los onces iniciales Creo que estos son los onces titulares de lujo que dispone Marcelo Gallardo Con Driuzzi y Alario como gran delantera de fútbol argentino Ahí vemos como los jugadores se saludan Y bueno, les estaba agradeciendo Espero que se escuche mejor el audio Y díganme si prefieren que pasemos directamente el partido O también quieren ver las entradas de los equipos y todas estas cosas Acá vemos el avance que usamos con Amarro, Betini, Mateu, El Chiquipeles, Soto, Cogo, Colelas, Perluti, Bertolo, Erviti y Silva Como les dije, Erviti y Silva es buenos jugadores También Bertolo Que cuando llegó a River la verdad dejó muy poco Pero todo el mundo sabe que tiene buena calidad No sé si para jugar en River Pero bueno, para un equipo como Banfield es un favor destacado Ahí lo vemos a Maidana Y esperamos a que el partido comience Ahí ya están en disposición Santiago Silva y Walter Erviti Para empezar el partido Esperando a que el árbitro toque el silbato Y empieza el partido Bueno, la dinámica de los videos va a ser esta Va a ser mostrar las mejores jugadas Ahí intentaba Cobo Pero muy poco no podía Alario Alario que creo que va a tener una gran temporada Espero que sea así Porque es un jugador que en realidad está demostrando mucho Lo va que Driuzzi Ahí se viene el Petitio Martínez Y gol del Petitio Martínez para el primer tanto de la temporada Lo marca el ex jugador del Globo El ex jugador de Huracán Después de un muy buen pase De Seba Driuzzi River 1, Banfield 0 La verdad que Driuzzi me gustó mucho Lo probé en los partidos de mi vida De pretemporada Y metió un par de goles O un par de asistencias No va a estar muy bien ahora Ahí vemos la definición del Petitio Martínez Con su pierna menos hábil Algo que en realidad le cuesta Es un jugador muy cerrado Pero la verdad que tiene partidos buenos Partidos malos Hay que esperarlo Ahí vemos el primer gol de la temporada Para el Gonzalo del Petitio Martínez Que lleva la 10 Tiene que llevar la Alessandro Pero bueno Acá vemos la segunda jugada La tiene Santiago Silva Silva que pelea con Mina El Rey Arturo que no puede Silva Arraco Y batalla Batalla que la verdad Es un gran arquero Siempre demuestra que puede estar ahí Ya se viene Seba Driuzzi Driuzzi abre para Poncio Poncio Termino para Lucio Fernández Lucio Fernández para Driuzzi Recorta Driuzzi Driuzzi para el segundo Gol 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 De Seba Driuzzi En la realidad está Muy dulce este jugador Se habla de un supuesto romance Con Barbie Vélez Pero bueno Vamos a ver La verdad Esto es fútbol Y lo que pase A los jugadores Y vamos a Seba Driuzzi No se parece para nada Pero bueno Espero que el FIFA Tenga más caras reales Para 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 los jugadores argentinos Ahí vemos un intento de Driuzzi Que Muy poco Para que finalice el primer tiempo La verdad Que el partido fue esto No tiene muchas llegadas Pero Las llegadas que tuvo River Plate Las supo aprovechar Vemos ahí el ingreso de Tomás Andrade Marcelo Larrón y Joaquín Azura Tomás Andrade Es un jugador Que quiere tener mucho en cuenta Acá vemos la falta Que Pero la sigue Azenjo Azenjo al arco Increíblemente erra el gol No se puede creer Lo que acaba de errar Ese muchacho Seba Driuzzi Intenta Sin ángulo Y le pega al palo Muy buena jugada Seba Driuzzi La Rondo La Rondo va a buscar para Moreira Moreira Se viene al lateral Paraguayo por la derecha Va Moreira hasta el fondo Mete el centro La Rondo Increíble como ganó La Rondo Esa jugada Ese cabezazo Saltando bien arriba La verdad que la Rondo A mi también me dejó mucho Ya en el capítulo anterior La Rondo es un jugador que En central demostró tener gol Pero en River no le está yendo bien Ahora se volvió a lesionar Pero bueno Esperemos que acá al FIFA no le pase eso Y pueda demostrar La calidad que tiene El jugador argentino Nacionalizado Chileno Si no me equivoco Pueden dejarme en los comentarios A ver si eso es verdad Acá terrible patadón De Arturo Mina Se va a llevar la primera amarilla De la temporada Mina Bueno Mina En el juego Medio lento Pero bueno Seba Driuzzi Pase para Ignacio Fernández Otra vez para Driuzzi Driuzzi Buscando el segundo gol De Driuzzi Como les dije anteriormente Driuzzi está jugando muy bien En la realidad Y en el FIFA también Se demuestra eso Y buscamos el realismo En esta serie Ya lo saben No me gusta En la carrera En la carrera realista No me gusta mucho Fichar jugadores Inrealistas Por ejemplo Odgar Mort Dije En el capítulo pasado Ahí Excelente Dificción de zurda Arriba Del arco De Hilario Navarro Ya pasamos a la siguiente jugada Driuzzi otra vez El toque para Gonzalo Martínez Gonzalo Martínez Es una cicleta Imposible Para que el encuentro Finalice Ganamos Un buen resultado En un impacto En todo un equipo Que Es medio irregular Pero Tiene buenos jugadores Ahí Saludos de Marcelo Gallardo Con Julio César Falcioni Y Bueno Vamos a pasar al siguiente capítulo Si Lo permite Si no no ¿Qué pasa? Ahí está Club Atlético Talleres River Plate El equipo Tuvo que viajar hasta Córdoba Para disfrutar este encuentro Contra Talleres Talleres Es un club Que Ascendió este año Tiene jugadores buenos Tiene jugadores buenos Como por ejemplo Gandolfi Que es un central muy experimentado El Cholo Guinnessu Por paso Neubels En Otros equipos Como el Internacional de Porto Alegre Ahí lo vemos también Sebastián Palacios Y el ex jugador de River Plate En la Chica Club dueña Con la número 10 Un equipo que No sé muy bien el proyecto deportivo que tienen Pero Investieron mucho En este año Para 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 Lograr buenos resultados En primera Lo están consiguiendo La primera fucha le costó Pero Sacó Menos puntos Desde que en realidad merecía Ahí arranca el partido Druzzi Y ya toca con el Nacho Fernández Nacho Fernández Con el Piqui Martínez Vedamos esta jugada Ahí el Nacho Fernández Toca con Seba Druzzi Druzzi En cara Pasa como si nada Quintana arco Oh y Herrera Herrera Saca el balón para el costado Pero la pelota sigue De Alessandro Y otra vez Herrera Terrible el arquero Del conjunto cordobés Que lo asentó a Mauricio Carante Disculpenme Acá la tiene Ramírez Ramírez va Y el toque viene para Godoy Godoy al arco Disparo lejos Lo que veo mucho en este FIFA Es que La CPU Lo que vendría siendo La IA de la CPU Cerra muchos goles Y no dispara bien al arco Mientras vemos el gol de Seba Druzzi Después de una excelente jugada Del cabezón de Alessandro El experimentado jugador De River Plate Con paso por el fútbol español También por el fútbol brasileño Miren ese giro ahí que mete Para dejar solo mano a mano A Seba Druzzi Que otra vez Tercer gol de la temporada Para él Increíble lo que estará demostrando El jugador De River Plate Ahí viene Tommy Andrade Que como les dije Es un jugador que me interesa mucho El centro para la ronda La ronda la pica Y la pierde Increíble lo que acaba de perder El ex jugador de Rosario Central Y miren Los goles que no se meten en un arco Ya saben lo que dicen No se meten en el otro Ahí viene Carlos Muñoz Otra vez para la chica Otra vez para Carlos Muñoz Muñoz otra vez para la chica Y la chica que va a hacer Encara toca para Carlitos Gol De Núñez Como les dije Mina no me está gustando mucho Tuvo su primer error en el primer partido Luego es amarilla Y ahora deja un callejón totalmente libre Para que entre Carlitos Núñez Y meta el primer golpe Batalla miren Espectacular Disparo al segundo Palo nada que hacer Para el arquero Augusto Batalla Que se estiró Pero no pudo hacer mucho Vamos en el centro de la chica Batalla despeja Le queda el rebote a Godoy Lo va a hacer Godoy Encara a Godoy Godoy D'Alessandro corta el juego Intentaba salir a la contra Pero el partido finalizaba Y Es de los primeros puntos que deja el equipo En la segunda fecha Ahí vemos un poco la desilusión del equipo ¿No? Porque cree que Que se podía haber sacado un buen resultado Volvemos al Monumental Volvemos a Buenos Aires Para enfrentar a San Martín de San Juan Un equipo de Muy bueno de San Juan obviamente ¿No? Vemos la salida de los jugadores Acuérdense de dejarme en los comentarios Si prefieren Vuelve directamente al partido O ver nada más las alineaciones Como vemos Augusto Batalla Morelita Maidana Hace su debut Martínez Cuarta Un central con mucho futuro También lo vemos a nadie más Es el titular Solo con Martínez Cuarta En lugar de Minan Porque Minan no me gustó mucho Vintajero San Martín de San Juan Forma con Ardente Capelli Matias Cudero Casierra Fisore Salas Por ahí Roscullera Lula Navarro No me acuerdo lo que se había dicho Disculpenme Pablo Lavallén Que en la realidad fue Estudio de su cargo Porque Bueno Son las puntas Son las buenas juntas Ahora vemos el primer gol De otra vez Sebastián Druzzi Creo que es el capítulo de Sebastián Druzzi Está jugando a un muy alto nivel Ya les había dicho en el capítulo anterior Que me gustaría formar al equipo alrededor de Sebastián Druzzi Que a gusto batalla Antonio Andrade Creo que es un jugador La verdad con mucho potencial Acá Nacho Fernández otra vez para el segundo Oh Ardente y el palo Se salvan A San Martín de San Juan Mite el centro de Roscullera No mucho más que eso De San Martín de San Juan Que la verdad Un poco muy Pobre nivel Hay Alario Otra vez para el Gonzalo El Piqui Martínez Ay Acá el Piqui intentó Pasarse al arquero En vez de definir Era buena la intención Pero mala la resolución Alario Que está buscando Su primer gol de la temporada Por ahora En estos 3 capítulos No lo está consiguiendo En los 3 capítulos En estas 3 fechas Disculpenme Que me traba la lengua Acá Luna Y batalla Otra vez demostrando Que a pesar de su juventud Tiene el nivel Para ser el arquero titular De Rier Mira en el centro Le pega al arco El jugador de volea Y batalla Un manuazo espectacular Espectacular Che Alario Puedo hacer Alaldo El toque otra vez Para el Piqui Martínez El toque para Mora Ahí está Lo que cerró el Uruguayo Lo que cerró el Uruguayo Lo que cerró el Uruguayo Que no me está gustando Lo que cerró el Uruguayo O la verdad que Tuvo muy poco lugar también No sé No me está gustando Acá vemos la tabla De líderes Racing primero independiente Y ahí nos encontramos nosotros Terceros Bueno eso es todo por hoy Les agradezco a todos Muchas gracias Nos vemos en el próximo capítulo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo